y estamos viendo estamos viendo aquí pues parece que te hizo algo mira las matas en forma redonda redonda los pies donde cayó mira uno aquí tenemos otro aquí en forma de remolino y hay otro allí tenía lo que era tenía 34 se paró aquí y se estacionó y se fue hizo un remolino en el piso ahí tenemos el remolino aquí tiene más o menos un pozo a pie, míralo ahí y y y y y y y y